¡Tambudo! ¡Oh, Dios mío! Y ese viejito me quito a mi mujer Y lo peor es que es la propia roba marido Que viejito no se queda atrás, es el propio roba mujeres Esa asquerosa le tuvo que dar agua de calzón a mi Roberto, yo lo sé ¡Bochinche! ¿Esa está aquí? Dios mío, desde mi casa me está picando el oído A ver, ¿quién está hablando mal de mí? ¿La que rifa el cuerpo por unas monedas? ¿O el que anda de psicólogo en psicólogo para olvidarme? Paraste, ¿desde cuándo las cachorras hablan? Desde que las cachorras se pueden colocar leggis negros Hasta la han consumido más que vitamina C de droguería Ay, no, ese es barata Como tú ¡Gatas, defiéndete! ¿Viste? Te las das de santa y todo, banana, no te pone ansiosa Claro, pero no tanto como el hombre que te quite ¡Qué tristeza es que tu cuerpo seas como el jabón antibacterial! ¿Cómo? ¡Sis! Todo el mundo te ha usado Usada o no, era Soy y seré el motivo de tus llantos Yo soy como el sistema digestivo Lo que me como, lo desecho ¡Ahora, Wesley! ¿Me extrañaste? Regresaste, raquítica desnutrida ¿Qué onda que me pegaste? Desnutrime esta ¡Ay, no, mi perro! ¡Ay, no, mi extracto! ¡Distracto ocho! ¡Pasó asunto uno! ¡Mi peluca! ¡Dolvame mi peluca que no me echó el mickey! ¡Tiene el pelo en bancarrotas! Este plan fue de ustedes, ¿cierto? ¡Me lo van a pagar! De nosotras no, fue de esta Sí, tu nueva pesadilla ¡Ámbolo, arranca! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woooh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me peluca! ¡Vamos, me peluca! ¡Ay, no! ¡Me van a pagar! ¡Esta se está metiendo conmigo! Kicha, esto es personal Me tendré que ir a Panamá ¡Ah!